Que superables, inigualables, la DJK Un salto pa' la calle ma' fino y elegante, que fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante, porque estoy fino y elegante Tranquilito, bajo con mi combo así cuide Llegamos a la disco y me quedo disco, y el futuro está escrito En el beat break go dándola a parar, la ví conciente dándola a parar Los dembouceros se sienten en parar, maldita perra muéveme esa chapa Mueveme ese culo, 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 culo Mueveme ese culo, 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 culo Muevelo en lo claro, muuevelo en lo oscuro Yo lo que quiero es que me muevas ese culo, mami, no lo tiene aguado, tú lo tienes duro, por eso quiero que me muevas ese culo. Tú tienes una chapa, viga, parece una pera, tú a gozar si te doy con esta manguera. Si tu mamá no quiere, vete conmigo, tú eres una fiera. Si no quieres que te dañe, que te metas en la nevera. ¿Para dónde vamos, papi? Donde tú quieras. Tengo una semana con un queso, una lechera. Despídate ese toco y estás impante en la cartera, que no vamos a fugar todo y la semana entera. Muévelo, muévelo. Maldita perra, muéveme esa chapa. Muéveme ese culo, 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 culo Baga, bagata, 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 bagata. Baga, bagata, bagata. Se vengájate una finta nueva. Y ande lo que era A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro A ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro, a ti te meto a guiro Oye señora, pero se goza. Yo tamá frené con el guin guin guin. Y le hice una seña, si se iba a subir, dijo que sí. Dijo que sí. Guau, 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 guau. Ya concepó el Villa María, Villa Juana, Villa Combi. Villagrícola y 27, par de bloques, Fogón. Todo el mundo le boció. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Con concepó el Villa Francisco, San Carlos y el Lupero. El Isabelita, Loma Meji. Freno en la 42, todo el mundo le boció. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Así me gusta mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duro. Ah, 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 ah. Así me gusta mami. 1, 2, 3, suave. 4, 5, 6, slow. 7, 8, 9. Duro. Ah, 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 ah. Así me gusta mami. 1, 2, 3, suave. 4, 5, 6, slow. 7, 8, 9. Duro, duro. Ah, ah, ah. Aquí se vino a perrear. Real, 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 ah, 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 aquí se vino a perrear Real, 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 ah, 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 aquí se vino a perrear Real, 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 ah, 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 aquí se vino a perrear Real, 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 ah, 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 así me gusta mami Ah, 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 aquí se vino a perrear Achomami, eso movimiento Súbeno, bájalo, súbeno, bájalo, súbeno, súbeno, bájalo Pégate y súbeno, bájalo, súbeno Bájalo, bájalo, bájalo Pégate y súbeno Bájalo, súbeno, bájalo Súbeno, súbeno, bájalo Pégate y súbeno, bájalo, súbeno Bájalo, bájalo Dale Freddy Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve Duro Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve Duro Aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Real, real, real Aquí se vino a perrear ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Mira. Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen, me ven en los que ando y dicen, a tu mujer me le comien. Te la mandé sin moño pa' que tú digas. Yo tengo un flow que cuando me ven toditos dicen, me ven en los que ando y dicen, a tu mujer me le comien. Y te la, 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 te la. Es la vela, vela cuando empieza el show. Cuando los motores te resumo no go. Y eso revela porque tiene flow. Toda la flor de la bala en tu demo. Tu rica en la gravedad de esa fila. Tengo la mujer en coreografía. Ponca ropa en la fotografía. Tus fantasías son mi fantasia. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaeton me pone así. Así que tocame, tocame, tocame. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaeton me pone así. Así que tocame, tocame, tocame. Un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro. Esto es el bambino y divino. Un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro. No hay dos de la discoteca. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Nos fuimos. Báilalo zaroso. Báilalo zaroso. Pero no debería' Al Ahora no quiere pa' Darles Ya sé caso de él Pero no debe' Al Ahora no quiere parar Ta-ta-ta-ta-ta-tal Ta-ta-ta-tal Nowhere para Nowhere para Nowhere para Nowhere para Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pague pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras 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 Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Hay que buscarle la squeegee Porque no se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Esa mano tan apretado Que te queda guado Que te lo sé demasiado Que esta poseía Porque tiene un culón demoniado Que he dado muchas veces Pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chanchi Lo llevo guardado Agresivo Me gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tu pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Siempre sucio mas nunca bonito Que tal si te lo quito Tu de a poquito Que la música sea tu grito Como tu pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Siempre sucio mas nunca bonito Los capos get ready La mami get ready En la calle to be ready Yeah, yeah I'm down ready Los barrios get ready One, two get ready Come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Are you out? Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Let's go Ya es hora y se hace tarde No mires el reloj Que lo malo se te sale Así tu quieras Me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no J wrong Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Tumpe, tumpe, tumpe Tengu ya Tumpe, tumpe, tumpe break it down break 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 ¡Beya Chom! 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 Bienvenido 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 al vellaqueo Bienvenido al vellaqueo Bienvenidos bienvenido bienvenido al vellaqueo Bienvenido al vellaqueo Ella la reina pega'o Pegao 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 Y el mahón bien apetao ¡Bien pegao, pegao, pegao! Ella lo voy a ir a pegao. Pegao, pegao, pegao. Y el Mahon bien apetado. ¡Bien pegao, pegao, pegao! Cómelo, 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 cómelo. Sube en el telón, que le gusta el patrilob. Mamba, que tú quieres que le llene el kimura. Así que a meter la presión, Meyer y Flo ya en el azón. Mamba, que tú quieres que le llene el kimura. Métele pa' atrás, y pa' atrás, y pa' atrás. Bien slow, bien slow, bien slow, bien slow. Métele, métele pa' atrás, y pa' atrás. Tengo todo lo que necesita, tú estás dura mami con esa carita Solo con mirarte aunque te desvista, meneame ese culo medio de la pista Yo tengo todo lo que necesita, a ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta yo sé que tú eres lista, meneame ese culo medio de la pista Cuando ya pasa todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean, cuando ya arrancan no hay quien la paga Cuando ya pasa todos la vocean, pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean, cuando ya arrancan no hay quien la paga Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros, no nos culpen de lo que se descansó ¡H exchanges! Van a cagarse la ropa Dura 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 66 Dura 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 Sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera mal Your busybody giving me life Hey life Hey Yo, yo, Joanna Hey Joanna Yo, yo, Joanna Hey Joanna Yo, yo, Joanna Hey Joanna Yo, yo, Joanna Yo, Joanna Yo te vi bailando Todos los hombres se te quedan mirando A las mujeres el ritmo le está provocando No sé qué tiene pero a mí me está gustando Hay muchas maneras pero lo haces bien Como dicen en Quistalla vuelve tú también En Venezuela, en Colombia también En Puerto Rico, en el bote de los weekend República Dominicana y Colombiana Puerto Rico conectado con los grandes alabanas En América las mujeres me reclaman Argentina, Chile y en la gran manzana Por ahora tú sigue bailando Que la música el DJ la está sonando Tú me mires, lo estamos sudando Vamos pa' arriba, nunca le estamos bajando Yo, 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 Joanna Yo, 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 yo Calladita donde no se ve, entonces que no me de, Rápido me pegué, y ahora es que, hoy quiero un perreo como antes, Que a la nena de papi le gusta malearte, hoy se va. Véla a la que está fronteando en el corillo, enséñame, El distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, Se siente bien, bien a fueguillo, Véla a la que está fronteando en el corillo, enséñame, El distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, Y se siente bien, bien a fueguillo, 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 Y se siente bien. Mami no dejes que la nota te domine, un shot de tequila y se suelta la pupila, Llegó la dura bella nunca más se fila, si pone reggaeton a todos se aniquila, Ella sigue bebiendo y es la más que vacila, así pone su canción, Ella prende el motor, sacude las nalgas y es como un temblor, Las envidiosas la miran pero ella es la mejor, Quieren imitarla pero fiesta el acelerador y todos la miran, Los hombres le tiran, yo le muerdo el cuello y ella suspira, La espalda se vira, dale la posición asesina, La esquina, las manos pa' abajo y el papel pa' arriba. Véla la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, Es sencillo, guay el calzoncillo, y se siente bien, bien a fueguillo, Véla la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, Es sencillo, guay el calzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo, Shonda Paul and Blue can't dwell, Remix, I gon' make the head swell, yo, Yo, ay, yo, boo, yo, ay, yo, dirty, So what's life supposed to be about baby, Get free up your vibe and stop acting crazy, Reminisce upon all the good times daily, While you tryna pose I can't be acting shady, What's life supposed to be about baby, Get free up your vibe and stop acting crazy, Shonda Paul I give you the good love fit daily, Now you tryna pose I can't be acting shady, You say you love me, say you love me, But you never there for me, yeah, Are we doing makeup, then breakup, Why do we wake up and see When love hurts, it won't work. Maybe we need some time alone We need to let it breathe So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your wife and stop acting crazy Revenezed by all the good times daily Why you trying to pose that can't be acting shady? You're only lonely when your homie ain't got a ride or no loot Yeah, yeah, uh-huh Then comes the drama But some other girl is claiming she's going out with you All we do is make up Then break up Why don't we wake up and see When love hurts It won't work Maybe we need some time alone We need to let it breathe So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your wife and stop acting crazy We need to let it breathe We need to let it breathe That's it One girl, three-four time They can make it very clear to you You're very dear to me And I'll not have me share to you Me nah and fear to you Oh man, I want for realy Make you know that I will always join here to you But me know me nah no fear to you Me stand up like a man and I'll be there Because I care for you Long time you're telling me Not a girl I'll come here to you Oh man, if you leave me now I'm going to share the lot to tear for you You want to breathe and steal you, not exhale it Say you want to leave I got this relationship, fail it Ain't nobody saying that this with peaceful sailing Girl I want to, girl I want to, girl I want to, girl I want to Yo le quiero dar, en 4K 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 Estoy cobrando por el party más de 70k Tienes que beberte mami y tú este chinaka Si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá Por este loco la mujer y bota más guas que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas No mandes pa'l trito redentor es una guagua K K K, ando a ver que freno Demasiado piquete manín se me fue los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Giri Ronda Giri Ronda Giri Ronda Gil, 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 no te voy a mentir Si de lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que quisiera hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir Monto en cuatro calles que yo rompo Dime lo que quieres que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, che, el dinero no falte bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto yo no me muere Vengate pa' la pared que quiero verte como es Que emoción, tú eres loca, tú eres una crisis Parvita las patas con un chapita de persil Bienvenida al mundo fácil Gracias a ti, amigo, por que coronan un Alassie 4K, 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 4K. ¡Suscríbete al canal!